No, no voy a engañar La neta, puras mentiras Paros, paros, así son todos Y me gana la hermosura placentera Y aunque se siente bien, se siente mal Sé, sé que debiera confesar Y esos ojos me arrepentí La bebí sin labios con amor y jamón Y mil besos le pedí Gloria, no soy bien como mi cielo Me ganan los incintos de mar Me vencerá la hermosura placentera Y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón queda mal Se siente mal Y puede tener que voy a cambiar Pero si ella me conoce bien No la voy a engañar No, yo no soy bien como mi cielo Me vencerá los incintos de mar Me gana la hermosura pasajera Y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón queda mal Mi corazón queda mal No, 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 no No, yo no soy bien como mi cielo Me vencerá los incintos de mar Y me ganan los incintos de mar Y me ganan los incintos de mar Y aunque se siente bien, se siente mal Mi corazón, mi corazón queda mal ¡Bravo! ¡Bravo!